Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de su manita. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Campana sobre campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Caminando a medias. Caminando a medianoche, donde caminas pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Campana sobre campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeis. Cantar bien el pelo blanco, su travesía ya empezó a traer muchos regalos, A los niños ¡Qué emoción! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! La historia suena desde antaño Que un hombre de gran corazón Visita el mundo cada año Repartiendo ilusión ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Santa tienes pelo blanco ¿A dónde te fuiste ya? Agradecidos te cantamos El mundo en canto se unirá ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz! Feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz Nos vamos hasta comerlo, nos vamos hasta comerlo Nos vamos hasta comerlo, tráiganlo hasta aquí Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz A todos nos gustó el pudín, a todos nos gustó el pudín A todos nos gustó el pudín, a mí me puso feliz Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos y Año Nuevo Feliz Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, 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 lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grata nueva dan De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par, se entona la canción Con júbilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ay, árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Ay, árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Muy verdes cuando hay calor Y cuando el frío ya llegó Ay, árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Ay, árbol de Navidad Tú nos alegras tanto Ay, árbol de Navidad Tú nos alegras tanto Tu estrella nos recordará Promesas de felicidad Ay, árbol de Navidad Tú nos alegras tanto Ay, árbol de Navidad Tu luz brilla por siempre Ay, árbol de Navidad Tu luz brilla por siempre Tus ramas viven con calor Y en el invierno fuerte son Ay, árbol de Navidad Tu luz brilla por siempre Siempre Tengo puesto un nacimiento En un rincón de mi casa Con pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre borriquito Arre burro Arre Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino A la iglesia van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Ven Y al otro también Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito 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 La luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que aclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Redentor. Redentor.